...con nosotros, y le agradecemos su presencia, doctor Chabasco. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, a ver, empecemos con el tema. Lo hemos invitado para saber si el caso del congresista Michael Urtecho, que hoy, en las próximas horas, debe resolverse su situación en la Comisión de Ética, sin embargo, lo de la Comisión de Ética, de pronto lo sancionan con 120 días, pero ese no es el problema. El problema es que le levanten la inmunidad el Congreso, y no él, como él mismo dice, quiero que me levante la inmunidad, sino tendrá que hacer una decisión del Pleno, para que pueda ser investigado, intervenido ya a nivel jurisdiccional, es decir, por el Poder Judicial. Este escenario, doctor Chabasco, prácticamente tiene el señor Urtecho una situación casi muy complicada, por decirlo difícil, pero bien complicada, o es una apreciación subjetiva a la mía. De ninguna manera. La Comisión de Ética, producto de las denuncias periodísticas, ha procedido a realizar un proceso investigatorio respecto de la... vamos a llamarlo también en el argot de la calle, a la mochada de sueldo que ha hecho el congresista respecto a tres empleados. Entiendo que el informe en la Comisión de Ética, que va a sugerir la suspensión por 120 días al legislador, incluiría también una solicitud al Pleno para que ese tema pase a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que es la encargada de merituar los hechos, materia que conocemos en las denuncias periodísticas, y esta Comisión, su subcomisión, puede concluir en una recomendación al Congreso, cual es la de denunciarlo ante la Fiscalía de la Nación, y por otro lado, inhabilitarlo en el cargo de la función pública. Con lo cual, el señor Urtecho sería desaforado, y daría paso al ingreso de un accesitario. ¿Es apartado totalmente? Totalmente, sí, totalmente. Son dos tipos de decisiones que toma el Pleno de la Congresa. ¿Cuándo demora un desafuero? Podríamos estar hablando de... Estamos en el mes de octubre, yo creo que a diciembre. ¿Entonces el desafuero? Ya hemos tenido un caso en el país, respecto al congresista que falsificó facturas para adquirir pollos a la brasa. Y que está preso. Y que está preso. No, entonces, si se configurara ese delito como tal, podría dar pie a ese tipo de sanción también para el parlamentario. ¿El desafuero, cuánto demora el desafuero, digamos, el proceso? Estamos hablando, estamos en el mes de octubre. Sí. Podríamos estar diciendo que si el Congreso cumpliese con todos los plazos que establece el debido proceso también que hay que respetar. Quizás antes del 15 de diciembre el Congreso podría estar desaforando al parlamentario. Pero un temen, Luchito, hay una pregunta que quería formularle. Porque se sabía, dicen, Yehud Simón ha dicho, se sabía de hace tiempo de estas prácticas del señor Urtecho. Y que se la comunicó al entonces presidente del Congreso, Daniel Oguatás. Normalmente es así el procedimiento. Si yo te lo comunico y bueno, te lo cuento verbalmente. Pero, ¿y queda ahí una denuncia de esta magnitud? Porque suena ahora un poco de estiempo la denuncia que ha hecho Yehud Simón, ¿no? ¿Por qué no se hizo por escrito? Creo que debió formalizarse, sabemos. Si bien es cierto, a nivel de mesa directiva, y el señor Simón en ese instante era vicepresidente también del Congreso, hay temas que se dilucidan a nivel privado en el interior de la mesa. Pero ello no lo exime de poder haber presentado formalmente esa oída que él tenía o esa denuncia que le había llegado para que la mesa directiva, al tomar conocimiento formal, proceda con un proceso de investigación, en principio a nivel de mesa, también porque el señor Urtecho era vicepresidente en ese instante también. Ahora bien, ¿por qué es que no operaba la Contraloría General de la República en el Congreso? Se nos anuncia que recién va a entrar la Contraloría, previa modificación, por cierto, del reglamento para que empiece a trabajar y controlar estos desaguisados. Claro. Bueno, la presencia de la auditoría en el Congreso es algo, si se quiere, nuevo. Recién se instala en el Congreso a nivel de su estructura administrativa en el año 93 en la oficina de la auditoría del Congreso. De forma que, por ejemplo, que en mi periodo yo ya contaba con auditores internos, para que conozca la población. Eran auditores internos, pero ya con el tiempo y a la luz de esos acontecimientos, ya se precisa quizá de un ente autónomo. No para auditar a los congresistas. La población tiene que entenderlo de esta manera. Los parlamentarios son autónomos. El Congreso es autónomo desde el punto de vista político, administrativo y económico. Pero las decisiones que toman los parlamentarios cuando se ejecutan, esta ejecución ya está en manos de los funcionarios. Por ejemplo, la mesa electiva decida cambiar el tablero de votación. ¿Es la decisión? Perfecto. Es un autónomo en decidir eso. Esta decisión pasa a la Oficialía Mayor y al Director General de Administración. Y ellos están obligados a cumplir un procedimiento de adquisición de ese tablero. Ese procedimiento tiene que ser vigilado. Pero no se rige sobre las normas, por ejemplo, de esta oficina de adquisiciones del Estado, que es la OCE. La OCE, su función de la OCE es ver la parte del procedimiento de la compra en queja. Pero internamente ese procedimiento está basado en unas normas. Entonces la Contraloría, ¿qué tiene que hacer? Y ahora con la presencia, yo creo que muy saludable, de dos auditores de la Contraloría. ¿Usted sugiere finalmente que se deben revisar todas las cuentas de todos los congresistas que de alguna manera han tenido acceso a este tipo de ingresos? Yo creo que podría hacerse una revisión en el carácter interno para que la población esté tranquila... Más tranquila, ¿no? ...respecto a los gastos que han realizado los vicepresidentes. Muy bien, vamos a seguir muy de cerca el tema. Continuamos en Radio Nacional, en sintonía con todos nuestros amigos, con el doctor Chevasco. Bueno, gracias Jennifer, gracias Julio, gracias a la plataforma y les reitero, en cualquier momento, el desayuno pendiente para ustedes. Ya me han dicho por ahí que va a ser con su pancito o con chicharrón. Exactamente, exactamente. Perfecto. Bien, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por esta información, por compartir. Este, queríamos justamente... Bueno, lo que dice el comercio, el pedido de Michael Urtecho, que levanten la inmunidad, es improcedente. O sea, ¿no procede por pedido personal? O sea, uno dice, oye, levántame la inmunidad porque yo soy inocente, no quiero... No, no procede. Tiene que decidir el pleno. Claro. No procede. ¿Eso dice el reglamento o...? Sí, definitivamente. En ninguna parte de la Constitución ni del reglamento dice que los parlamentarios pueden solicitar a iniciativa o pedir a iniciativa. Ellos podrán decirlo, pero al final quien decide o no es el pleno del Congreso. Entonces, esa posición, por no llamar pose del congresista, implica, creo yo, es un asunto de carácter comunicativo para la percepción de que él desea... Lo que él está diciendo es que yo quiero que me investiguen, ¿no? Entonces, pero la atribución la tiene el pleno del Congreso. Ahora bien. Veamos la atribución que tienen los miembros de la mesa directiva para realizar cierto tipo de gastos. ¿Eso es correcto? ¿Ellos pueden, caray, tráiganme tantos ceviches, patita de pollo? ¿Un miembro de la mesa directiva está facultado para hacer ese tipo de gastos? A ver. Hace un ratito dijimos que eran autónomos. La mesa lo es. Y ciertamente en algunas oportunidades los parlamentarios tienen que incurrir en algún gasto para representar al Congreso. Pero aquí lo real es que por encima de la norma que puede estar muy bien estructurada y redactada, está la conducta personal del legislador. O sea, en ninguna parte de un acuerdo de mesa se va a encontrar de que el vicepresidente o el parlamentario está autorizado a comprar un pollo a la brasa para ellos. Una prohibición no existe como tal. Y creo que no cabría. Pero lo que sí cabe es la conducta del congresista respecto a la atribución que le da el Congreso para eso. Pero también haber gastado, como en el caso que estamos analizando, 247 mil soles para representar al Congreso, que son más de 100 mil dólares, a todas luces es exagerado. Por eso que se hizo necesario, o se hace necesario, de que todas estas cuentas sean revisadas. Porque la mesa directiva puede tener muy buena voluntad para poder acordar este tipo de autorizaciones previas, pero dependerá de la conducta del legislador en forma individual, si está aplicando bien o no la autorización que le viene el Congreso. Para eso es necesario el control. Doctor Chevasco, hasta hace algunas semanas, antes del caso Urtecho, el Congreso tenía una aprobación de 7%, o sea, bajísima, bajísima, dramáticamente baja. Después del caso Urtecho, yo imagino que la gente seguirá opinando peor, porque además, equivocamente, se dijo que el Congreso era corrupto. Yo discrepo ahí, o sea, el Congreso como entidad no maneja recursos, no puede ser una entidad corrupta, ¿no? Entonces, me parece que ahí hubo un exceso de la investigadora, la encuestadora. Pero, en la formulada de la pregunta, porque usted considera que el Congreso es corrupto, la gente puede decir, ah, sí, está bien corrupto, ¿no? No, es otra cosa, la corrupción es otra situación, es otro asunto. Sin embargo, lo que ha hecho efectivamente Urtecho es un acto de corrupción, ¿no es cierto? Por lo que todo indica, es un acto de corrupción. ¿Qué hay que hacer para mejorar la imagen del Congreso? Porque todos los días que vienen aquellos congresistas, les preguntamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos congresistas con el Congreso y su mala imagen? Sí, pues, hay que hacer lo necesario. Sí, lo necesario, pero ¿qué es que lo necesario? O sea, ¿qué se puede hacer para mejorar? En eso estamos meses y meses y nadie propone algo. Usted, con la experiencia de casi nueve años, nueve años o más, que ha tenido el Congreso como oficial mayor, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué acciones se puede tomar el Congreso o no para corporativamente, porque es una corporación finalmente, transmitirle al ciudadano confianza, credibilidad, ¿no es cierto?, respetabilidad, primer poder del Estado. ¿Qué cosa hay que hacer? Bueno, partamos por la materia prima. La materia prima en todo esto es el congresista. Y todo se inicia con la propuesta que nos dan los partidos políticos para elegir. Es como cuando vamos a un restaurante. No, nos alcanzan una lista, y sobre esa lista, las personas que estamos en el restaurante elegimos. El menú. El menú. Aquí pasa lo mismo. Los partidos políticos nos presentan un menú, y sobre ese menú elegimos a las personas. Sí, pero elegimos no Chancho al palo, sino Torongo al palo. Eso no se puede, pues. Tampoco así, ¿no es cierto? Es si estamos eligiendo cada día peor, porque antes no era así. Así es, efectivamente. Yo, por ejemplo, cuando tú tienes muchos años también en este mundo periodístico, ¿no? Ya has visto los congresos de los ochenta. Yo era conserje en el ochenta cuando me deleitaba con los discursos de Luis Alberto Sánchez. La propia constituyente, ¿de acuerdo? La propia constituyente, Mario Polar, en fin, diferentes tipos de ex parlamentarios ya. Qué debate, ¿no? Que eran unos debates que uno se deleitaba oviéndolos, ¿no? Hoy las cosas cambiaron. Los partidos políticos creo que tienen en consideración otros criterios para poder elegir sus cuadros. Asimismo, el político que no se construye en el camino, porque el político hay que construirse. Es un asunto de vena. Es un asunto de cuna. Pero hay personas que dicen, no, como yo he prosperado en la vida privada, soy un empresario de éxito, soy una persona que es emprendedora, ya tengo, solucionó mi problema económico, y ahora quiero entrar a la política. Y es así de que las personas exitosas en el mundo deportivo, exitosas en el mundo empresarial, entran a la política, sí, pues. Pero no saben que la política y el ser parlamentario es una exhibición permanente en la vitrina. No saben ellos que la conducta de él ya no es de él, sino que cualquier acto de carácter privado se convierte ya en una opinión para el público, y su conducta privada se convierte en un acto público. De manera que esas personas congresistas ya no pueden tener pecados. Ese parlamentario no puede pasarse una luz roja. Ese parlamentario ya no puede tener una conducta que podría ser, desde el punto de vista de la sociedad, negativa. Porque la conducta individual del congresista se convierte en una conducta general del Congreso. Entonces los actos que hacen las personas en forma individual malogran el comportamiento de la institución. El Congreso es un sitio donde se trabajan más de 12, 13 o 14 horas al día. Sin embargo, la ciudadanía no percibe ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay conductas de carácter individual de algunas congresistas que dañan esa imagen. Entonces lo primero para poder mejorar la imagen del Congreso es mejorar la calidad del congresista. Pero decirle al congresista, ahora que eres electo por 5 años, que estás seguro tú en tu puesto de trabajo por 5 años, no estés haciendo cosas que dañen la imagen. Tus actos personales son tuyos solo en tu casa. Porque lo que hagas de la puerta de tu casa hacia afuera, ya no son tuyos. Entonces, ¿qué pasa? El parlamentario tiene que entender eso. El parlamentario tiene que darle imagen de trabajo, pero no necesariamente llenándose de comisiones, llenando la mesa de partes con proyectos de ley. No. Creo que el congresista tiene que definir bien sus funciones, especializarse en un tema. Creo que los parlamentarios deben permanecer en las comisiones, no un año, sino los cinco. De manera que se especializan en el trabajo. Hay parlamentarios que pertenecen a dos, tres, cuatro comisiones y al final no están en ninguna. Entonces, hay que hacer un trabajo corporativo, creo yo. Primero, con los congresistas. En segundo, también el parlamento tiene que trabajar en su imagen, reduciendo el gasto. Actualmente, el presupuesto del Congreso es de 500 millones de soles. 500 millones. Excesivo. De una planilla de más de 2.500 personas. Entonces, ese gasto público también es percibido por la ciudadanía como un gasto excesivo. Cuando las cosas pueden trabajar mejor y con menos. Es como los cuerpos, ¿no? Yo soy gordito. Y tengo cierta facilidad en movimiento. Pero sería mucho mejor si no lo fuera. Porque al ser menos volumen, sería yo más ágil. Las instituciones son iguales. Tienen que reducir sus volúmenes, convertirse más ágiles y modificar sus métodos de trabajo también. Esa es mi opinión. Ahora bien, esto habría que ver entonces en llegar hasta las raíces. Hay que ver quienes nos presentan el menú. Así es. De manera entonces que tendríamos que ir hasta los mismos partidos políticos. Su selección. Que sean partidos políticos y no, como siempre se ha dicho, clubes para las elecciones. Cierto. Ahí, aquí entran las leyes que deben salir del mismo Congreso. Claro, tienen que ver exigencias personales. Miren, en otros países, llegar al Congreso es la culminación de una carrera pública. O sea, el que quiere llegar al Congreso tiene que pasar necesariamente por ser concejal de un municipio, ser alcalde. Tiene toda una trayectoria de manera que llegar a la meca de la política que son los parlamentos es producto de una experiencia hacia atrás. Pero por otro lado también, creo yo, de que la calidad del congresista debe mejorar si es que el voto es libre. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como estamos obligados a ir a votar, vamos y votamos de una manera que no toma en cuenta las plataformas doctrinarias, los planes de trabajo. No, el voto se convierte en algo impulsivo. El voto se convierte en una simpatía, en una emotividad. Ese gordito me cae bien. No, en las campañas políticas vemos. No, que todos los candidatos van a los programas de televisión, bailan su cumbia, van a competencias televisivas para ganar rating y la gente lo ve. Entonces, no, ese me cae bien, canta bonito, baila bien. Entonces, el voto se convierte en algo de emotividad y simpatía. Pero cuando estas personas son electas por esa simpatía que causan en el electorado, porque se ven obligados a ir a votar, ¿no? Tenemos la suerte de tener personas que tienen... Sí, pues, de repente son buenos artistas televisivos, pero no son buenos políticos. Entonces, el voto tiene que ser libre. Creo también que el congresista, como se siente seguro por cinco años, no es examinado. Por ejemplo, ustedes, amigos periodistas, ustedes son examinados todos los días por el público. A ustedes todos los días los escuchan y si son buenos, al día siguiente los vuelven a poner Radio Nacional. Y como son tan buenos, los ponen todos los días y los escuchan, porque son examinados. ¿Qué pasa con el congresista? ¿Es examinado? No, es examinado cada cinco años. Entonces, él se prepara para la campaña política porque sabe que en ese momento va a haber una elección. Bueno, entonces creo yo también la posibilidad de estudiar el hecho de que los parlamentarios puedan ser cambiados cada dos años o cada tres años. ¿Renovación por tercios? Renovación. O por tercios o por mitades, pero hay que renovarlos. De manera que si ellos se sienten que van a ser examinados cada dos o tres años, la conducta va a ser distinta. Ya no va a ser tengo carta libre por cinco años, tengo inmunidad por cinco años. Y lamentablemente, créeme, yo lo digo con mucho dolor después de haber trabajado veinticuatro años en el Congreso, de que estas medidas son necesarias porque la conducta individual de las personas no han sido las mejores. Este porcentaje que se refirió Alberto, de tener aprobación de menos cinco por ciento, menos siete por ciento, es totalmente lamentable. Creo que los congresistas tienen que darse cuenta de que ellos se fueron abiertos por cinco años y no tienen derecho a generar ante la población que ya no crean en los políticos ni crean en los congresos. Una pregunta cortita para una respuesta corta. Ya está, correcto. ¿Usted está de acuerdo con la bicameralidad? No. ¿No? ¿Por qué? Yo he visto trabajar las dos cámaras, ¿no? Y he visto trabajar también una sola. Entonces creo que podría hacerse lo mismo con una sola cámara, pero bien estructural. Pero se evitarían problemas como la repartija, por ejemplo. No, es que el tema de la repartija nos causó daño porque los temas no son transparentes. Si los parlamentarios fuesen más transparentes con sus propuestas, por ejemplo, y más conscientes, yo creo, por ejemplo, en el tema del Tribunal Constitucional, de que los magistrados no deben ser una cuota de un partido político, porque se convierten en parte de ese partido político. Debería haber más independencia, haber más transparencia. Creo que la bicameralidad será posible con una gran reforma. Es decir, cada cámara que no repita los procedimientos, cada cámara tenga que hacer lo suyo. Habrá un proceso de reflexión, si se quiere. Una sola administración, por ejemplo, para las dos cámaras, que hace no antes no existía. Entonces creo yo que podría caber, pero mi experiencia me dice que con una sola cámara estamos bien. Muy bien. Y las comisiones... Podríamos estar mejor. Y las comisiones, bueno, y muchas series de cosas, ¿no? Bien, doctor Chevasco. Muchísimas gracias por su presencia en Radio Nacional. Creo que llegue la primera vez que viene. No. En este periodo. En anterior. En anterior. En anteriores oportunidades, sí, hemos estado acá ya. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y amigos, han sido reflexiones de un experimentado exoficial mayor del Congreso de la República, que nos ha marcado una serie de temas importantes que nos sirven a nosotros también, para poder entrevistar, para dialogar con nuestros interlocutores. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Y Ana Valero. Muy buenas tardes. Y Ana Valero tiene la información en Nacional, tu voz en la radio. Gracias, muy buenos días. Desde el hospital, dos años. Tenemos la atención. Gracias. 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 Gracias.